Antonio Díaz ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Cuando el piqueño llegó Se agarraron a vagabundo Y el sombrerudo cayó Un aplauso al María Chiré de Jalisco Un aplauso al María Chiré de Jalisco Un aplauso al María Chiré de Jalisco De ese hombre nada ha quedado Su tumba está en el potrero Arriba en la cruz pulgada Todo el pie no Su tumba está en el potrero Y el abrigo se encontraba en la familia Doña Greta pidió la botella no no y el abuelo ella le va a bailar con mares después de los diez salpiquitos de calea a unos noches ya los pistes coca cola como la gata para servir mi cmd a la cocina yo me fui con mi charola ahí me encontré a los amiguitos de un pelear que a contrabanda me han pasado no te cuidas nos aventamos unas copas tras la pista y por poquito ya no nos caiga media que a contrabanda y soportamos ahí les doy la despedida de suencia clínica toco la pianota para que no hablara de limón buena aplaudida que para todos viva jajaja la papá y la la letra creo ¿verdad? yo hice fuerte y le contiene a cataofemia que me chungario y un chunguito me vacila que me arranco pero me le tomo media una vez una vez se me rímo y estuviera haciendo final que me rímo y estuviera haciendo final pero ya estaba digerida la cadera pues la mujer general me hacía volar ¡Besos, besos! ¡Besos, besos! ¡Besos, besos! ¡Besos, besos! ¡Besos, besos! ¡Besos, besos! ¡Besos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Libertad que esta noche jamás llegaba, el mundo murió en los dos, a los dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por habernos acompañado este día. Gracias. 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 Gracias.